¿La bancada de Sartori votaría el desafuero de Manini si la justicia lo pide? Yo dije que una de las primeras cosas que vamos a hacer es una ley de renovación de la vida política, donde vamos a sacar una cantidad de privilegios que enojan a la gente y alejan a la política de la gente del día a día. Uno de esos privilegios son los fueros. Yo creo que los legisladores no deberían tener fueros en general y deberían ser ciudadanos al alcance de la ley como cualquiera. Entonces respaldo 100% esa visión de legisladores sin más derechos que el resto de la gente, con una compensación y remuneración acorde a la productividad, a la presencia que tengan en el Parlamento, por ejemplo, sería una manera de ajustar y limitar esas ausencias.